MIGA TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS EN CLAVE GLOCAL EDUARDO BASTITA, COFOUNDER Y CIO DE CLASA LOGÍSTICA KAREN BRUK, VP MARKETPLACE DE MERCADO LIBRE GUILLERMO OLIVETO, FUNDADOR Y CIO EN CONSULTORA W MODERA LUIS GALLI, PRESIDENTE Y CIO DE NEWSAN, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERIENCIA MANAGEMENT Buenas tardes, un placer estar con ustedes ahí del otro lado. Bueno, esta segunda parte del módulo vamos a focalizarla en entender qué impacto tuvo la pandemia en nuestro país. A nivel local sabemos que ha habido muchos cambios de comportamientos, en los productores, en los consumidores, en las tendencias del consumo, cómo administramos la toma de decisiones en contexto de incertidumbre. Así que bueno, vamos a concentrar esta primera parte con Guillermo Oliveto, que nos va a contar. Hola, Luis. Y después, la última parte, vamos a contar el caso exitoso de dos empresas que supieron adaptarse rápidamente a la pandemia y cómo pudieron tomar ventaja de esta situación. Así que, Guillermo, arrancamos. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Un gusto siempre participar con ideas. La idea es contarles qué tendencias estamos viendo y qué tensiones también, porque este es un mundo muy paradójico y muy contradictorio. Me parece que el primer punto para comenzar como introducción es que todos nos dimos cuenta que el mundo era mucho más frágil de lo que pensábamos. No se podía dejar de viajar, se dejó. No se podía dejar de fabricar, se dejó. No se podía dejar de consumir, se dejó. No se podían cerrar las fronteras, se cerraron. Y de pronto un día, un tercio de la población mundial estuvo confinada en simultáneo aprobando la decisión, fundamentalmente porque había habido mucho miedo de una manera sincrónica a nivel global en un fenómeno totalmente extraordinario que podríamos definir como un experimento vivo en este siglo XXI de escala absolutamente disruptiva y que nos cambió muchas cosas de nuestra cotidianeidad en este año. ¿Qué es lo que nos demuestra el mundo? No voy a darle la parte optimista de mi presentación. El mundo nos demuestra que cuando el virus pasa, el deseo vuelve, más allá de que hoy estemos en una buena parte del mundo, sobre todo Europa, en una segunda ola de la pandemia. Nosotros creemos, a diferencia de los que en algún momento vaticinaron que nunca más nadie volverá a ser igual, que de algún modo fue algo apresurada esa idea porque se subestimó de que estaba hecha la vida que teníamos previo a la pandemia. Esa vida estaba hecha de uno de los deseos más profundos que tiene el ser humano que es la libertad. La libertad traducida a lo cotidiano es poder hacer un esfuerzo y tener un premio por ello, se llama capitalismo. Poder elegir a quien quieras dentro de las opciones disponibles, se llama democracia. Poder acceder a bienes de consumo que en una época eran de la aristocracia o de la elite, eso se llamó la revolución del consumo masivo. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, revolución femenina, igualdad de género. La capacidad de trabajar a distancia y de manera autónoma, lo que nos permitió la revolución tecnológica. El ser humano se ganó una vida en un siglo. En 1900 la expectativa de vida era 40 años, hoy es 80. Bueno, esa fue la revolución de la ciencia y de la medicina. Y finalmente, la capacidad de acceder a toda la información disponible en el mundo y de que tu voz sea escuchada por todos los que logres que la escuchen a nivel global. Internet y redes sociales. ¿Podemos suponer que un virus, aún con la complejidad que tiene este, iba a destruir todo ese estilo de vida que nos costó tanto lograr? Bueno, nuestra hipótesis es que no. Por supuesto que somos capaces de ponerlo en pausa durante un tiempo, en una pausa activa, en una pausa donde nos resignificamos y nos reinventamos, pero nosotros somos de los que creemos que mucho de esto está ahí latente, con mucha fuerza para volver. Por eso creemos que para extrapolar el consumo en el futuro hay que medir mucho esta tensión entre el miedo y el deseo. Dos grandes pulsiones del ser humano. A más miedo, menos deseo, pero cuando el miedo baja, el deseo vuelve. Fijémonos lo que nos decía José Antonio Marino, un gran filósofo español, que se dedicó a estudiar específicamente el deseo. A los seres humanos nos mueven tres deseos básicos. Bienestar, vinculación social y afirmación del yo. Los tres estuvieron fuertemente afectados este año. ¿Podemos pensar que el ser humano no va a querer volver a eso? Bueno, si fuera así, habría de algún modo cambiado la esencia humana. Salvo que el virus dure toda la vida y no tenga ninguna solución, todas las noticias que aparecen en estos días indicarían lo contrario. Indicarían que las vacunas están cada vez más próximas. Por lo tanto, cerramos la idea diciendo que al final el deseo le va a ganar al miedo. Traducido, la gente va a volver a los shoppings, la gente va a volver a los teatros, la gente va a volver a la playa, la gente va a volver a viajar. La pregunta es cuándo, cómo y cuánto. Y eso es lo que hoy todavía no está tan claro. La segunda ola en Europa lo que nos está mostrando es que, bueno, el fenómeno todavía está lejos de haber terminado. Y aún con el proceso de vacunación, Bill Gates hoy acaba de confirmar una vez más, o ayer a la noche, para ser más precisos, que su mirada es que recién para el segundo semestre del 2021 esto estaría más o menos superado en tanto y en cuanto las cosas salgan bien. No es cualquiera porque es quien no solo predijo el virus hace cinco años, sino que además invirtió más de 300 millones de dólares con su fundación en muchas de las vacunas que hoy están en fase 3. Fíjense lo que sucedió en China cuando abrió el primer local de alta gama en Cantón, Hermé. Bueno, facturó dos millones y medio de euros en un día. Bueno, pero es China, pero es lejos, pero son raros, o es otra cultura. Un mes después abrían los locales en Francia. Esto era un Zara de París y la gente se agolpaba en la puerta antes de que abrían el local. Muchos dijeron, bueno, pero qué responsables, qué riesgo que están corriendo, solo para ir a comprar ropa, para ir a comprar zapatos. Bueno, no, en realidad lo que estaban haciendo era yendo a buscar no solo el consumo revancha, como se lo llamó, sino algo un poco más profundo, ¿no? La revancha de la vida, un rato de la vida que teníamos antes. Algo que quedó muy claro en Europa cuando comenzaron a salir del confinamiento. Estas son imágenes del primer día post-cuarentena en Italia. Pueden ver a la señora tomando su café o al señor enchastrándose con su helado. Este fue el primer fin de semana. Cuando nosotros mostrábamos esto en mayo, nos decían, bueno, pero eso pasa en Europa, acá no va a pasar, porque el confinamiento, la verdad es que eso está pasando hoy ya en una muy buena parte de las ciudades de la Argentina, porque en definitiva habla de esta pulsión por juntarnos, somos seres gregarios y por supuesto el encierro no puede durar toda la vida, ni muchísimo menos, aún corriendo riesgos como los corrió en Europa y hoy tienen consecuencias de esos riesgos y como tal vez se estén corriendo en este momento. Pero bueno, también el confinamiento también tenía muchos otros riesgos. Ahí ven los europeos volviendo a la playa. La temporada de turismo no fue buena, estos eran locales. Sucedió ese primer fin de semana de verano prácticamente, que no era ni siquiera verano, eran finales de la primavera, en prácticamente todas las grandes playas de Europa. Y ahí ven Londres, cuando abrieron los pubs. Hoy está todo para atrás, cerraron de vuelta. Pero esto fue su ventana de oportunidad. Entonces, ¿por qué muestro Europa y me he dedicado durante este tiempo a estudiar mucho Europa? Fundamentalmente porque Europa para nosotros es un espejo que adelanta, nos viene mostrando hace rato lo que venía pasando. El principal filósofo global europeo, él, que es Gilles Lipovetsky, hablando del consumo, el principal filósofo del consumo, decía, después de que esta crisis termine, la gente va a necesitar, ¿qué cosa? Airearse, sentirse ligera. Y eso ya sabemos qué es. Significa ir de vacaciones, comprar, ir a la peluquería, ver una serie. Y eso no sé si es muy elevado o si es un gran cambio moral. Pero es lo que hay. Y no se equivocó en nada, Lipovetsky. Esto fue lo que finalmente terminó pasando. Lo bueno es que lo dijo cuando la pandemia volaba en Francia, en abril de este año 2020. Ahora, una cosa es tener ganas, tener deseo, y otra cosa es poder. Y yo creo que acá, también para entender el contexto local, tenemos que entender el impacto económico que tuvo el confinamiento sincronizado a nivel global. Salvo China, que es el único país del mundo que va a crecer, de los importantes que va a crecer este año, 2% del resto tienen caídas muy significativas en su producto bruto. Algunos, como UK, del 10%, algo inédito para ellos. Alemania, 6%. O sea, Europa no ve una caída de la economía así desde la crisis del año 30, de 1930. Ni siquiera esta magnitud, y sobre todo en tantos países, en la crisis financiera global del 2008. Italia, menos 11%, España, menos 13%. Imagínense ahora, esto era el pronóstico del FMI en octubre. Imagínense ahora con un nuevo confinamiento, qué puede pasar con esas economías. Cuando uno mira a Argentina, Argentina claramente no está ajena al fenómeno. Estos son datos oficiales del INDEC. La economía de la Argentina está cayendo, hasta lo que sabemos, 12,5% acumulado anual. Y las proyecciones están marcando que esto se va a sostener a lo largo del año. Por lo tanto, nosotros creemos que la otra tensión que hay que mirar, además de deseo y miedo, cómo se mueve ese ecualizador, es trabajo versus no trabajo. De Europa llegaron las fotos de la gente yendo a la playa, pero también llegaron las fotos de la gente yendo a las colas de cobro del seguro de desempleo. Cuando uno mira el dato en Argentina, lo que puede ver es que tenemos hoy la tasa de desempleo más alta desde el año 2005, y además perdimos 4 millones de empleo. Es decir, hubo 4 millones de personas que salieron del sistema laboral. Si esa gente volviese a buscar empleo y no encontrara, que es la hipótesis más extrema y más negativa, cosa que no creo que vaya a suceder en esa magnitud, la tasa de desempleo sería del 29% y no del 13%. Este es un tema que está ahí latente y que tendremos que ver cómo se va resolviendo a medida que la economía comience a abrirse. Estas son las proyecciones coincidentes de distintas entidades, el REM que publica el Banco Central, el Fondo Monetario, el Consenso de Economistas de Latinoamérica, e incluso el presupuesto nacional oficial aprobado ayer en la Cámara de Diputados, prevé para este año 12% de contracción del PBI para la Argentina, es la peor caída en la historia económica de la Argentina, aún superior a la del año 2002. Juntos en casa todo el tiempo, decía, es un experimento inédito, surrealista y que naturalmente alteró toda la estructura del consumo. La tercera tensión que hay que mirar es hogar contra la calle. Todo lo que podía llegar al hogar, razonablemente funcionó y navegó mucho mejor la cuarentena. Lo que funcionaba en la calle, prácticamente destrucción, al menos durante varios meses y hoy tratando de tener un periodo resiliente lo mejor que puedan. Para entender también qué pasó con el consumo en este contexto bien local, lo que hay que definir es cuánto pesaba la calle en el gasto promedio de un hogar. Bueno, si uno suma recreación y cultura, restaurantes y hoteles, todo cerrado, 15 puntos del gasto promedio de un hogar. Cifras del INDEC. 14 puntos transporte. Mucha gente no podía viajar, mucha gente no quería viajar, no pagaban colectivo, no pagaban treno, no pagaban peaje, no pagaban combustible. Otros 14 puntos del gasto. Y después, productos que no tuvieron líbido, como la ropa, el calzado o el cuidado personal. ¿Para qué me voy a arreglar si no estoy mostrándome socialmente? Esto generó una ilusión de poder adquisitivo dentro del confinamiento. Quien ganaba 100, aunque le hubieran bajado su ingreso a 75, en realidad como solo tenía 60 para gastar como opción, sentía que le sobraban 15. Bueno, esta ilusión se empieza a desarmar una vez que llega la apertura. Y ahí lo que nosotros entendemos que se va a sentir es la caída del poder adquisitivo real que hubo en los hogares de la Argentina. El último dato oficial del INDEC marca en el segundo trimestre de este año 11 puntos de caída del poder adquisitivo. Algo que ya se empieza a ver en las ventas de productos, que le fue muy bien al comienzo del confinamiento, porque podían llegar al hogar como alimentos, y que ya no les va tan bien. Bien, ahí tienen las estadísticas de ventas de supermercados. Los últimos tres meses, negativo ya, siempre comparativo con todo el año anterior, negativo fuerte, ¿no? Bueno, cuando vemos al resto del consumo, lo que podemos ver es sectores que empiezan a recuperar, como venta de motos, 50% en septiembre, construcción ya cayendo muy poquito, 4%, los despachos de cemento creciendo, insumos para la construcción creciendo 18%, que lo vamos a ver. Cuando vemos el acumulado anual, a pesar de la recuperación, son caídas todavía muy fuertes. Ni que hablar de Shopping Center, creía que abrían en junio, terminaban abriendo 3 días antes del Día de la Madre. Cuando uno mira el pronóstico que se acaba de aprobar ayer, que incluye el presupuesto nacional, no solo sobre este año, sino sobre lo que viene, atención que lo que nos está mostrando es que nos va a llevar 3 años más volver al mismo lugar donde estábamos en el 2019. Yo creo que ese también es un mindset crítico para tener en cuenta a la hora de pensar los negocios en el futuro de la Argentina. Al menos esta es la versión que plantea el gobierno y que fue aprobada en el Congreso. Creemos entonces que la cuarta tensión a monitorear es la tensión entre deseos y posibilidades. Yo soy un convencido que la gente va a querer. La pregunta es cuánto va a poder. Y ahí es donde se va a repartir de algún modo esta manta corta del consumo una vez que todos los sectores o muchos sectores empiecen a abrir y vos tengas que decidir ¿qué hago? ¿Me compro más alimentos? ¿Compro esta primera marca? ¿O voy a comer un día a un restaurante? ¿O voy tres días de vacaciones? Bueno, pero no alcanza para todo. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo tuvo una contracción de 11%. Para concluir, cuatro tendencias que creemos que nos deja como legado la pandemia. La primera es, sin duda salimos mucho más digitales. Alessandro Varico, el gran filósofo italiano, plantea, escritor, ensayista, la idea de una humanidad ampliada en su libro The Game, que recomiendo mucho. Él dice que ya no tiene sentido dividir lo digital de lo físico porque son dos corazones que bombean en un mismo sistema. Bueno, esto se potenció enormemente. Repasemos algunas cifras. Bueno, ¿cuánta gente está en Internet en el mundo? 4.600 millones de personas. 60% de la población mundial. Siempre fue así. No, en 2010 era la mitad. Hoy, 3.500 millones de personas tienen un smartphone. Siempre fue igual. De ninguna manera. Hace apenas 5 años eran la mitad. 4.000 millones están en las redes. Lo mismo. Hace 5 años eran la mitad. Y finalmente, fíjense el e-commerce en los Estados Unidos. Un salto exponencial. Pasó de 16 puntos del total retail como market share a 24. Es decir, en un año creció la mitad de lo que había crecido en dos décadas. Algo similar pasó en China. Dos, la libido de los consumidores está muy puesta en un bien que ganó fuertemente peso relativo en la pandemia, que es el hogar. ¿Por qué? Porque dejó de ser un hogar para pasar a ser un búnker. Para pasar a ser hogar, colegio, oficina, gimnasio, entretenimiento, etc. Cuando uno mira las estadísticas de la Argentina, esta tendencia queda totalmente demostrada. Cuando miramos la construcción, se desploma en abril, una caída muy fuerte, además en mayo, hoy ya está apenas en menos 4, dato oficial del INDEC. Cuando miramos insumos para la construcción, empresas muy relevantes del sector de insumos, lo que podemos ver es un crecimiento ya en 5 meses consecutivos interanual y cuando miramos la evolución de ventas, por ejemplo, de pinturas, podríamos ver ladrillos huecos o podríamos ver pisos y cerámicos, también 4 meses en positivo. ¿Por qué? Porque además los argentinos saben leer muy bien la crisis, saben leer muy bien la brecha y hoy tienen un costo por metro cuadrado a la construcción más barato que en muchísimos años apenas a 400 dólares. 3, y ya casi para cerrar, vemos un consumidor mucho más sensato, la austeridad emerge como un valor de época a nivel global porque la crisis es global y 4, ojo que nos tenemos que preparar para mercados fuera de la zona de confort, más competitivos, más informales porque todos van a estar peleando por un plato de fideos más chicos. Dos reflexiones finales para cerrar, la metatención que ordena todo esto es vieja normalidad versus nueva normalidad. Bueno, nosotros creemos que la vieja va a pelear por volver, todo lo que pueda dependerá el timing de cuando lleguen las vacunas, el mercado está leyendo eso, toda la caída que tuvo Wall Street ya la recuperó y está arriba y finalmente cierro con un gran pensador hoy global, Wal Harari, que dijo, creo que cuando termine la crisis las personas sentirán aún más la necesidad de establecer vínculos sociales, no creo que esto cambie fundamentalmente la naturaleza humana, nosotros somos los que pensamos también en ese sentido, algunos legados habrá, pero mucho de lo que teníamos volverá una vez que esto pase, el tema es cómo llegamos hasta ahí y cuánto se rompió en el medio. Gracias. ¡Gracias!